Ok, ok, ya tenemos a la robotina, a Noemi, una buena persona, excelente persona, ya está con nosotros. Ya se siente mejor ella, se tomó tu patinita para que se siente bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Bárbara, nuevo paso, nuevo paso! ¡Me llega, me llega, me llega! ¡Vuela, vuela, vuela! ¡Para baila con María! Noemi bailando para nosotros. ¡Qué bueno, qué bueno! ¡Excelente! ¡Epa! dijo la Yahaira. ¡Suscríbete al canal! La hija y alumna de Noemi. ¡Qué bueno, qué bueno! Ya está prendiendo la chica también. ¡Suscríbete al canal! ¡Maria! ¡Apárenme la vela! ¡Maria! 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 ¡Gracias! 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 Aquí estoy con mi amigo ¡Gracias! ¡Hola! ¡Hola! ¡Uf! 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 Nuevos pasos, excelente, me llega Barbaraz, esos son nuevos pasos de robot Eso no se los había visto Bonito, bonito, bonito Muy bonito Que no me atrecie ahí 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 Que bonito, que bonito Ah, cincuenta de esas No, que barb La maestra le da clases a la alumna Cincuenta, cincuenta de esas Ah, cincuenta de esas Mi mujer ya me está consumiendo ¿Verdad que después de la canción sería Mi mujer ya me está consumiendo Y lo demás? Eso, me llega, me llega su actitud, me llega su modo No, le encanta a mí, le encanta a mí, le encanta a mí, le encanta a mí, le encanta a mis suscriptores saber que usted sabe cantar Al rato leilst, y le encanta a mí Porque cuando ya sea, cuando ya haga fundamental Cuando ya suba, suba ¡Gracias!